es verdad hola click deja de existir a partir de ahora la verdad es que ha sido un arduo trabajo y mucho desgaste tanto de tiempo un desgaste emocional un desgaste físico también invertir tiempo en hacer vídeos en hacer contenido para que las redes puedan moverse de alguna forma y poder recibir resultados y la verdad es que no ha funcionado como esperábamos ha sido han sido jornadas muy difíciles pero aún así hemos seguido adelante y pues yo la amplia acaba porque no hemos recibido el apoyo suficiente espero podáis entender esta situación y es broma bueno ni todo es broma hay cosas que son ciertas y cosas que no hola click si dejará de funcionar a partir de ahora pero no se debe nada al poco apoyo ni mucho menos de hecho creo que ha sido una jornada muy muy especial para nosotras porque hemos sentido una conexión más cercana con la gente que de alguna forma ha escuchado nuestra música sigue nuestra música pero no nos conocía a lo mejor tan cerca como ha sido con la amplia así que estamos muy agradecidas por ello gracias por el apoyo enorme que hemos tenido numéricamente no queremos decir nada porque independientemente de cuánta gente esté conectado a la amplia es más que nada la experiencia la que valoramos así que gracias muchísimas gracias y ahora os comento cuál es el siguiente proyecto por cierto me olvidaba comentarles que estaremos recibiendo propuestas de ustedes nos encanta leerlos leerlas y leerlos nos encanta saber cuál es el contenido que más os gusta que más aprovechan y que más os entretiene y yo que sé habíamos pensado en hacer más covers que revisando unos comentarios por ahí nos habían dicho haga más cover si pues si la idea es hacer más covers más música y bueno pero necesitamos que nos digan aquí abajito cuál es el contenido que más os gusta y así poder variar un poco también lo que tenemos aquí en youtube aparte de la música y nada amigos estaremos esperando vuestras sugerencias y nada sólo quería recordarles también vayan a escuchar nuestro sencillo en spotify youtube apple music donde queráis donde os guste más escuchar la música youtube music también busquen hola fija tus ojos y está ahí el arreglo maravilloso que la canción maravillosa que acabamos de lanzar y pronto el videoclip así que nada un abrazo a todos y tengan un buen inicio de sábado y